Pepe puede ser astronauta en ese momento me convierto en una esponja seca listo para sorprender todo lo que va a decir mi papá y les voy a compartir esta receta porque es una receta muy simple que ustedes también tienen que seguir me digo, mi hijo si quieres ser astronauta tienes que seguir esto primero, primero y creyente de la reserva ojo de oído decir lo que quieres ser en la vida que quieres ser que te conoces a nadie y lo que te haces astronauta segundo reconoce que tan lejos estás de esta meta y lo pensé, dije bueno hijo de campesinos más lejos no puedo estar tercero escríbete una ruta dibuja una ruta de como vas a llegar a tu meta que es lo que tienes que hacer de donde sabes donde estas a donde sabes donde quieres ir dije cual es la cuarta palabra ya que estas haciendo el estudio no hay sustituto para una buena educación la universidad es un requisito repito la universidad es un requisito quinto igual de importante apuntó hacia afuera sabes el esfuerzo que tu pones en la pizca de los de milos y tomates uva fines de semana siete días a la semana en el verano dijo su papá ese esfuerzo esa ética lo pones aquí en tus libros apuntando a los libros de la cocina también en la mesa de la cocina los pones en tus libros y cuando te recibas lo pones en tu trabajo mezcla todo eso y eso es la receta para triunfar la navidad yo me guste tan contento ese día porque dije wow mis papas piensan que puedo ser astronauta así que lo voy a hacer el único ingrediente que yo le agrego a esta receta de los papas el sexto ingrediente es la perseverancia perseverancia hay que no darse uno por vencido porque yo estoy aquí para decirles que cuando yo vendí solicitud para la NASA ellos me rechazaron no una vez no dos veces ni tres veces once veces once veces fui rechazado no fue hasta la doceada vez que finalmente me integré a la NASA y formé parte de la generación número 19 de astronautas así que hay que no darse convencido hay que luchar hay que aprender de las fallas fallar no es nada malo si uno emprende en esas fallas y es lo que hice yo Gracias.